Después de años de lucha, ahora se concreta un gran sueño, ver esta calle de lastre asfaltada. La Municipalidad de Pérez de León llevará a cabo un proyecto a mediados de diciembre, donde se invertirá en 50 millones de colones. Estos recursos ya fueron aprobados y se han incluido dentro del presupuesto extraordinario. Para los vecinos de Rosa Iris será un gran alivio y un desarrollo tener la calle asfaltada. Ya y eso nos sentimos muy bien, porque eso es una lucha de más de 20 años. Y hasta ahora se pudo gestionar y estamos agradecidos con la Alcaldía por la gestión y los trámites, que realmente esto se hizo un tiempo muy rápido, porque eso ya lo habíamos gestionado hace más de 20 años y hasta ahora se pudo gestar. La Alcaldesa Vera Corrales dijo que al fin se concreta el proyecto. Muy contentos porque este es un barrio que requiere de muchísimas cosas, pero la calle es una necesidad ineludible, puesto que las casas están muy cerca de la calle y tienen el problema que sobre todo en el verano se les dificulta muchísimo por el polvo. Bueno, hemos trabajado este año en la consecución de los recursos y ya contamos con esos recursos. En el presupuesto extraordinario fueron asignados. Es un proyecto bastante importante de asfalto que nos va a permitir la calle principal, desde la entrada hasta, podemos decirlo, el salón comunal. Los metros pues va a depender un poco, es un trabajo que se va a hacer en conjunto con la empresa que se adjudique y la municipalidad. En esta hora se cuenta con un gran apoyo por parte de los vecinos y la asociación de desarrollo del lugar. Porque nosotros queremos preparar el terreno, queremos colocar la base y que la empresa coloque el asfalto. Bueno, esta es una primera etapa, ya nos reunimos hace algunos días con los vecinos y les contamos un poco el proceso que ha llevado y el proceso que ahora se requiere. Después de esta adjudicación hay que firmar el contrato y después esperaríamos que para Navidad ya los vecinos de Rosairis tengan una ruta en mejores condiciones que les permita pasar un verano mucho más agradable que el que han pasado tantos años que han esperado por esta calle. También hay aporte del Consejo Distrito Daniel Flores. También es importante decir que el Consejo Distrito hace un aporte importante con los recursos que se les asignan a ellos han hecho un aporte a este proyecto y la comunidad por supuesto que está colaborando mucho sobre todo en sistemas de drenajes, en todo ese tema de mano de obra la comunidad nos colabora bastante. En la Municipalidad de Pérez de León espera que antes de que finalice el año esté concluido este proyecto.